de la hija de Merichel, la hija de Adriana, una niña que tiene el nombre de una virgen de Andorra, la virgen de los brazos largos, se lo puso su papá. Te tomó mucho tiempo tener esta criatura, te fue fácil, tuviste el parto con cesárea, cuéntanos un poquito de ese proceso y de los temores que albergaron, sobre todo. Pues mira, ya después me di cuenta que este no había sido mi reto, que este fue un regalo y que lo disfruté enormemente cada momento de mi vida, el no tener brazos ha sido un aprendizaje. Realmente mi reto de vida fue ser mamá, porque no pude serlo tan fácilmente, tuve que estar en tratamiento ocho años, hasta que finalmente Dios me dio esa bendición de ser mamá. Sin tratamiento. Sin tratamiento y después me acabé las venas, te inyectan aquí, eran con mucha inyección y es diaria. Y fue cesárea porque tienes escoliosis, ¿no? Sí, tengo una desviación en la columna y finalmente fue cesárea. Pero la desviación es por el uso de la pierna. Lo que pasa es que soy diestra. O sea, yo uso los dos pies, por ejemplo, así para destapar un frasco o algo. Por ejemplo, ahorita que estapé la botella, yo pues uso el pie izquierdo para apoyarme un poquito. Pero en realidad lo que más uso es el pie derecho, ¿no? Entonces, el pie derecho pues siempre lo tengo arriba. Entonces, el problema con esta desviación fue que ya es como una jota esa desviación. Y pues ya no me permitió que fuera parto normal porque ya esa desviación estaba muy pronunciada. Entonces, bueno, pues finalmente fue cesárea. Fue muy dolorosa para mí porque pues al principio pues toda la fuerza es con el abdomen. Entonces, es muy complicado después cargar al bebé y todo. No puedes porque con los brazos tampoco podías hacer mucho esfuerzo al principio. Entonces, los primeros 15 días mi mamá y mi esposo me ayudaron muchísimo, mi papá, mi hermana. Pero ya en cuanto me alivié, bueno, yo cargué a mi nena y me dice mi esposo, oye, tu hija te dio panza pero te la quitó porque mira, con ese ejercicio... Mira, mira, mira. Tú recuperaste otra vez la forma. Entonces, sí, mi hija ha sido bueno. Y ella utiliza los pies también. Hoy en día sí. Estábamos viendo estos videos que nos tienes en el celular porque no los tenemos aquí. La niña usa sus brazos porque... Ah, pero antes de eso, hay una nota que a mí me pareció increíble. Tú tuviste temor de que si la niña podía venir sin brazos, si estaba bien, etcétera, etcétera. Pero tu marido lo quería que viniera sin brazos. Explícame eso. Sí, él, mira, les voy a enseñar nada más una fotito. Pero él no le importaba. Él estaba muy entusiasmado con la idea de que se pareciera a mí. Lo primero que me dijo es, ¿qué quieres que sea, niño o niña? No. Él me dijo, ¿qué quieres que tenga brazos o que no tenga brazos? Y él fue a todos los ultrasonidos. Ya ves que poco a poco se empieza a ver como un camarón ahí, lo que esto, lo que yo. Y luego llega un día el doctor y dice, mira, ahí están sus piernas, ahí están sus brazos. Y mi esposo volteó y le dijo, ya no se pareció a ti. Ya no se pareció a ti. Mira, mira, amor, qué amor. Estaba chiquita mi nena. A ver si la... Ahí, 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 ahí. Miren qué maravilla. Unos pies además preciosos, suavecitos. Yo estaba loca por tocarlos. Te lo voy a hacer más grande. Qué suaves. Mírala con los pies. A diferencia de nuestros pies. Y para que veas ahí. Mira qué tal. Ay, mírala, mírala como maneja sus piecitos. Ella va a tener una habilidad doble, o sea, esa niña va a ser imparable. Ahí, ahí la vimos, nosotros la vimos en un video usando el iPad con los pies. Con los pies, mientras come con las manos. Hermosa, hermosa. Bueno, señores, la historia de Adriana está para muchísimo más. Ella ha venido a República Dominicana precisamente para compartirla. Y vamos a invitar a hacer que pasen a quienes nos han traído, nos han permitido tener el privilegio de tenerla con nosotros. Claro. Bienvenidos. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Isabel, que es diputada también, colega mía. Bien. Así que... Edi e Isabel, gracias. Bienvenidos, bienvenidos. Colega de... Colega de... Bien señora. Edi Matos, relacionador público. Isabel de la Cruz, presidenta de la Fundación Corazones Generosos. Qué maravilla, qué elección tan buena traer a esta mujer a República Dominicana, este ángel, este ejemplo de fortaleza. Pero pues es que esta, Isa, es... Ay, mira, mira esto. Es que esta mujer increíble. Yo tenía un poco de conocerla físicamente, porque bueno, por teléfonos habíamos conocido. Esa mujer es una gran líder, trabajadora, emprendedora, pero además muy comprometida con hacer este tipo de proyectos. Yo te agradezco mucho, Isa, que me hayas permitido compartir contigo, estar aquí y disfrutar estos momentos. Ojalá que no sea la primera ni la última, que sea muchas veces. Es la primera. Bueno, no va a ser la última. Es la primera de muchas. Mañana ya está llena la charla, ¿dónde será? Sí, es en el Salón de Cancilleres del Ministerio de Relaciones Exteriores, a las cuatro de la tarde. Es lamentable, las redes ahora mismo están explotando, se llenan. Inclusión en la educación. Sí. El título de la charla. Sí, inclusión en la educación. Esta conferencia, nosotros vimos la trayectoria de Adriana, estuvimos desde diciembre, contactándola, la traíamos en abril, ustedes recuerdan que llamamos aquí, pero ella, como su papá cumplía años en esos días, era después de Semana Santa, y dije, bueno, era este el tiempo, y la quisimos traer por eso. Y más que por el tema de inclusión y de discapacidad, por los jóvenes de la República Dominicana, sobre todo los varones, que me he inquietado mucho, porque teniendo todas las facultades físicas y mentales, no hacen lo que tienen que hacer. Fue una parte que me motivó mucho, Adriana, para traerlo, para que ellos puedan ver esa experiencia, y mañana van a estar ahí. Gracias al ministro de Educación y a Domingo Contreras, que trabaja con el programa especial, con esos jóvenes que ni trabajan ni estudian. Los ninis. Los ninis. Van a estar ahí mañana de manera muy especial. Para ellos esa conferencia sobre todo. Eric, ¿querías decir algo? Para mí ha sido impresionante lo de Adriana. Nosotros fuimos al aeropuerto y lo buscamos, y la experiencia ha sido enriquecedora. Es un ser humano muy agradable, ustedes han visto. Demasiado agradable. Una humorista de primer orden. Te esperabas que tuviera que ayudarla a hacer algo. A ella no hay que ayudarla para nada. Sorprendente, sorprendente. Y le ha gustado mucho el país a ella, nuestra comida, nuestra cultura, la zona colonial, todo. Es decir, que Adriana para mí es parte de la República Dominicana. Nosotros somos amorosísimos, y cuando nos gusta y nos enamoramos de alguien, lo pedimos una y otra vez. O sea, que tú vendrás a ese país más de una vez. Ojalá, primero Dios me va a dar mucho gusto compartir con ustedes y traer a mi hija en persona y a todo loco. Así es. Y a Juan también, él no se puede quedar. Pues en esta noche, María Marcela, este es el espacio. Un mensaje final, Adriana. Porque si bien lo vas a dar mañana, y mucha gente se va a beneficiar. A mí sí me gustaría que el público, has dado muchas lecciones a través de lo que nos has respondido, pero me gustaría un mensaje que saliera de ti. Para aquellas personas que sienten que su vida se ha terminado, que su vida se ha tronchado, porque han perdido cosas valiosas, porque no son capaces, porque crecen, están rodeados de demasiadas limitaciones. Da un consejo final. Pues mira, que eso que tú piensas que es lo peor que te pudo haber pasado, se puede convertir en lo mejor que te pudo haber pasado con tu actitud, con tu fe, y sobre todo con tu amor por la vida. Entonces vamos transformando nuestra actitud y nuestra forma de ver eso que es lo peor que nos pudo haber pasado, porque tú tienes una herramienta ahí, en tu corazón, en tu cuerpo, para transformarlo en lo mejor que te pudo haber pasado. Adriana Macías, señores. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Gracias a ustedes.